Eres tan linda, niña mágica, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, ángel del amor Tanta tristeza que en mi vida pasé, los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé, eres especial, tan romántica si eres tú Niña mágica, tan romántica si Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Niña mágica, tan romántica si Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Niña mágica, tan romántica si Niña mágica, tan romántica si Gracias.